Las municipalidades de Diamante en tres minutos. Seis alcaldes y cinco funcionarios municipales de siete cantones fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial el 15 de noviembre. El nuevo caso los imputa por delitos de corrupción en favor de la constructora MECO y la empresa de explosivos Explotec. Se trata del alcalde de San José, Johnny Araya, y el funcionario del Departamento de Recursos y Servicios, Marco Castro. No hay comentario, pero voy a dar declaraciones cuando termine la audiencia. Como siempre, he dado la cara y la voy a seguir dando. El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba. El alcalde de Alajuela, Humberto Soto. Y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, José Luis Chacón. El alcalde de Osa, Alberto Col. Hay un procedimiento de contratación pública, SICOP. ¿Usted es amigo del funcionario del MECO? No, para nada. Si los conozco, obviamente, porque hay coordinación. Coordinación, así como hay coordinación con el que repara los aires, como el que repara, es lo más normal. El exdiputado y alcalde de Cartago, Mario Redondo. El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona. Y el funcionario municipal, Cristian Borasqui. El regidor presidente del Consejo Municipal, Gustavo Mayorga. Y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Rosvin Suárez. A los 11 servidores municipales se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. ¿Suena familiar? Ayer martes, el fiscal anticorrupción, Glenn Calvo, confirmó que Carlos Cerdas, el dueño y gerente general de MECO, también está como imputado. La fiscalía y el OIJ son claros y contundentes en que el caso Diamante es paralelo al caso Cochinilla. Sin embargo, el abogado de Cerda lo rechaza. Incluso interpondrá un recurso para que se acumulen ambas causas. Dependiente y se ha tramitado de manera independiente el caso anterior. ¿No tiene relación indirecta, digamos, con la...? Tiene una relación indirecta respecto a lo que nosotros llamamos una noticia criminal, pero después de ahí, todas las pruebas son independientes. Cochinilla y Diamante comparten un único nexo. Su presunto corruptor, la empresa MECO de Carlos Cerdas. MECO continúa facturando por obra pública con el Estado, aunque el caso Cochinilla bastó para poner en prisión preventiva a Carlos Cerdas desde junio. El semanario Universidad encontró que tres municipalidades del caso Diamante, San Carlos, Alajuela y San José, continuaron pidiendo órdenes de compra a MECO. La Comisión Nacional de Emergencias tramitó con MECO un total de 284 millones en contratos de alquileres de maquinaria. Los señores de la Comisión Nacional de Emergencias o viven en otro planeta o no tienen idea de lo que pasa en Costa Rica o tal vez tienen también su sucursal de la cochinilla y el diamante. Ahora, pequeños movimientos cantonales piden restricciones para los contratos de MECO. Piden también que los alcaldes imputados reciban seis meses de suspensión de sus cargos sin percibir el dinero de sus salarios. Y aún así, la justicia pronta y cumplida tardará en llegar, hasta que las múltiples acusaciones se conviertan en una futura sentencia.